La Región Sanitaria 3 Alto Sur de la Secretaría de Salud en el Estado organiza la Carrera Atlética a Favor de la Salud 2013, a la cual se invita a toda la población de la región alteña para que participe. En el marco del festejo de los 70 años de la Secretaría de Salud Federal se programó y se va a realizar una carrera atlética regional en favor de la salud. Esta va a ser en dos categorías, va a ser libre, tenemos la intención de que participen personas de toda la población, de toda la región de los 12 municipios que la conforman, esto serían 5 kilómetros premiando los tres primeros lugares. El Ayuntamiento de Tepatitlán se suma a la organización de esta carrera. Aparte de la difusión, obviamente facilitando los permisos que esto conlleva. El día de ayer tuvimos una plática con la Regidora de Salud en cuestión de la organización y difusión de este mismo evento. La Secretaría de Salud promueve hábitos que contribuyan al bienestar de la sociedad y como parte de esta promoción se llevará a cabo la carrera de los 5 kilómetros, teniendo como eje dos objetivos primordiales. Obviamente son dos, aparte del festejo, el primero es fomentar la competencia atlética y segundo es la participación y activación física que representa un factor muy importante en mejorar la salud de la población. Recordemos que estadísticamente somos el primer país con obesidad. El fomento de este tipo de actividades y este tipo de eventos van a disminuir mucho los riesgos para diabetes, hipertensión, la misma obesidad y algunos otros trastornos que derivan de ella. La participación en la competencia es totalmente gratuita, solo se debe cumplir con unos sencillos requisitos. La fecha es el 20 de octubre, a las 8 de la mañana estaríamos iniciando, pediríamos que se presentaran alrededor de las 7 aquellas personas que no estén inscritos y el costo pues es totalmente gratuito. A estas alturas tenemos registrado alrededor de 125 personas, yo les pido de favor que a la brevedad se puedan ir inscribiendo y media hora antes del evento estaríamos suspendiendo las inscripciones. ¿En dónde nos inscribimos? Puede ser vía telefónica con su servidor al teléfono 7820365 extensión 134 o en su defecto en la página de Facebook que tenemos la región sanitaria, se llama así, región sanitaria 3 Alto Sur, con mensaje nos lo pueden mandar o el día del evento media hora antes del inicio. Otro de los objetivos que persigue esta carrera es la sana convivencia familiar, demostrando que el ejercicio puede ayudar a prevenir un sinnúmero de enfermedades. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos. ¡Gracias!